Hola mis chicos, ¿cómo estáis? Feliz año, que la última vez que nos vimos todavía no era 2019 y ahora ya sí, así que lo primero de todo, feliz año os quiero agradecer otra vez que ya lo dije pero luego diré un millón de veces si hace falta un año tan maravilloso y que hayáis estado ahí apoyándome y animándome, de verdad, os lo digo de corazón y espero lo mismo para este 2019 Como habéis visto en el título, este vídeo va de looks y es que he pasado unos días en Burgos con mi familia por Navidad ¿Y qué pasa? Muchas veces cuando hace tanto, tanto frío es muy difícil, ya sabéis que en Burgos hace mucho frío es muy difícil ir mona, ¿no? o ir un poco molona porque al final dices es que tengo que ir tan abrigada que, no sé, parece un saco de patatas o el muñeco de Michelin Pues bueno, yo creo que estos looks, ya que era Navidad y estaba cuando mi familia quería ir mona me los he currado un poco y son, dentro que son muy abrigados creo que son bastante monos Así que espero daros alguna idea ahora que viene el frío, 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 frío Así que nada, no os perdáis este vídeo de looks para ir monas y no morir de frío en el intento Bueno, pues el primer look es un look casi total black en el que he hecho ha sido combinar un vaquero roto en las rodillas que lo rompí yo de hecho este vaquero es de Zara de hora de temporada es un pitillo básico y yo lo he roto los tobillos y las rodillas y lo he combinado con una camisa extra larga de hecho se podría llevar de vestido la compré en ASOS y de hecho creo que pone vestido camisero o sea, en realidad es un vestido pero me gusta como queda el largo porque con el jersey oversize todavía se ve un trocito de la camisa tanto por debajo como en las mangas y no sé, creo que queda súper guay porque en realidad con el pitillo y el jersey y la camisa ancha hace un poco de efecto como si llevases un vestido pero no, vas súper abrigada los complementos son muy importantes en este tipo de casos para ir un poco mona y elegí estos botines súper bonitos de piel así como brillante de Chloe que han sido el regalazo de la navidad y de la temporada y del año son maravillosos si hay algún clon por ahí en Zara o en ASOS o en algún lado os lo chivaré rápidamente y estos pendientes están sumamente preciosos de cruces con pedrería no sé, es que creo que es lo más bonito del look son los pendientes y para terminar me puse este abrigo XXXXL que ya os había enseñado en este tono como marrón como este que llevo que es un poco entre marrón y camel ahí con un puntito como caramelo no sé, muy bien cómo se llama este color el caso es que creo que con el negro queda súper bonito y el resultado al final es un look arreglado pero mega cómodo abrigado pero a la vez elegante favorecedor y cañero me encanta, me súper encanta el siguiente look en realidad solo combina un montón de básicos y añado, como os he dicho antes es un complemento un poquito especial en este caso he utilizado una camisa vaquera bastante oversized la verdad con un pitillo negro el mismo que ya va en el look anterior con un abrigo en un blanco roto precioso también como de borrego que no me puede gustar más es de H&M este es nuevo, nuevo, nuevo me lo acabo de comprar me lo compré justo el día de hecho que me iba a Burgos y me flipa todavía si corréis quizás lo encontréis bueno, ahí empiezan las rebajas que si espabiláis quizás lo encontréis de rebajas y al final la clave del look es el botín de Leopardo que es de Más 34 también es nuevo o sea, me súper, súper flipa tiene la piel hasta como con pelito que es súper bonita no sé, creo que al final lo que mola de este look son las texturas no, el vaquero del pantalón con el vaquero de la camisa con el borrego del abrigo con la piel de los botines no sé, creo que los colores y texturas al final hacen que sea un look súper potente y muy guay el siguiente look es bastante más divertido y además como menos oscuro la verdad la verdad y sin verdad es menos oscuro y también me gusta un montón he combinado un vaquero slim súper roto con un jersey oversize en rayas blancas y negras me gusta este jersey especialmente que os lo enseñé en el juego porque tenía raya súper ancha y me encanta que la tenga ancha en vez de finita creo que queda mucho más guay y con el vaquero y el jersey de rayas no podía ponerme otra cosa en los pies que no fueran de nuevo los botines negros que creo que unos botines negros es lo que mejor le va a este look dudé si ponerme unas zapatillas pero no al final opté por esto y de nuevo el abrigo camel o marrón no sé qué color es decídmelo vosotros si lo sabéis qué color es este porque es que no me parece ni camel ni marrón ni no sé no lo veo muy claro y otra vez el truco de los pendientazos que eso siempre nos hace parecer más arregladas y estar más monas aunque vayamos en chándal en este caso he cogido nuevos pendientes de estrellas que os he enseñado ya en algunas ocasiones son de Zara de esta temporada aunque ya no sé si seguirán estando porque creo que volaron en su momento el siguiente look es muy sencillo y es una mezcla de los dos anteriores porque claro al final cuando vas con una maleta tienes que intentar hacer looks utilizando las mismas piezas y que no parezcan iguales así que me rompí un poquito la cabeza y al final dije qué guay pues me pongo la camisa vaquera con el pantalón vaquero roco 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 roto y hago un look total denim que mola mucho con unas zapatillas en este caso son las super star de plataformas de adidas que me flipan y encima tienen un poquito de suela qué quiero es que no pues te estiliza te estiliza y encima un abrigo oversize en color negro es un look muy sencillo en el que también me puse unos super aros como veis voy a llevar creo que en todos los looks llevo super pendientes en todos ellos porque no sé porque me encantan y quedan muy bien ah no pues mira os voy a decir un look en realidad este look es el más tiradillo es el que utilicé para ir de viaje quería ir cómoda y calentita en realidad para mí es lo más importante cuando vamos de viaje y en este caso elegí un pantalón de terciopelo de campana en color granate que me super flipa es de closet 82 ya os lo enseñé en el haul bueno todo lo que sea de colección como siempre os dejaré los links en la cajita de descripción vale y además este pantalón no tengo vídeo ni foto creo pero me lo puse para cenar en navidad o sea en noche buena y queda super bonito también para ir arreglada o sea es que me encanta porque puedes ir de fiesta con él con una americana y un top de encaje que me lo puse o puedes ir como estáis viendo que me lo puse con unas deportivas un jersey oversize y un super gorro gigante y pues no tiene nada que ver el pantalón el siguiente look la verdad es que es muy sencillo pero me re flipa cogí el pantalón pitillo roto como veis he llevado 3 pantalones 3 abrigos 3 zapatos y al final te salen un montonazo de looks si las piezas se pueden combinar entre sí la verdad es que es el truco más genial que hay en este caso lo que hice fue combinar el pitillo roto con una camiseta de encaje con una chaqueta que os enseñé en el último haul super oversize que deja ver el encaje que creo que queda super bonito no sé con muy femenino muy sexy pero sutilmente no queda muy descarado pero queda como muy femenino y sexy y creo que es precioso incluso con esta chaqueta oversize como veis os podéis poner un abrigo encima que cuadra perfectamente es lo bueno estos abrigos oversize que te permiten al final capa sobre capa sobre capa y te lo aguantan todo debajo y para terminar y darle un poquito de alegría al look hay un ponch 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 que iba a ponerme nada más y nada menos que los botines de leopardo porque pues una vez más es un look en crudo y negro y creo que el leopardo hace pues que el look tenga ese toque especial para que no parezca que hagamos tan básicas y ya para terminar un look que es un poquito más diferente porque al final lo que he hecho ha sido coger un pantalón de vinilo o podéis coger unos leggings si no me he puesto una camiseta estampada o con mensaje bueno en este caso es una de Gucci pero vamos cualquiera que tenga un dibujito o cualquier palabrita o cualquier cosa va a quedar igual de bien una camiseta oversize a mi me gusta que con este tipo de pantalones no se vea el culete me gusta que quede más largo también con una blazer larga en este caso he cogido una que tiene botones dorados que le da como un toque más elegante y como más retro no se me pareció como más retro otra vez con los botines como no los botines negros preciosísimos aunque cualquier botín os queda bien con este look también incluso las Martins que ya sabéis que son mis zapatos favoritos del mundo mundial lo que pasa es que a este viaje no me los llevé porque tenía las otras nuevas y dije voy a estrenarlas uuuh que brillos me están no es que está aquí apareciendo el sol por la ventana mira el iluminador que maravilla por donde iba ya me he perdido ah si el look este en este caso me puse también los super aros plateados hay cañeros he de deciros que tengo un poco de mala cara no se porque me dio por ponerme el moño hasta aquí me lo hice mientras me maquillaba y en ese momento me gustó y tal pues me lo quedo me hice como una especie de semi recogido churro desenfadado voy a llamarlo desenfadado en vez de churro que queda como más cool y me puse un labio que me dio por ahí morado porque no se me pegaba me pegaba con la camiseta con el vinilo así como un toque más edgy y la verdad es que no se pues yo me vi bien y para este look de los abrigos que llevaba opté otra vez por el abrigo camel en vez del negro del blanco porque creo que va mucho más con el estilo general del look y porque al final encima de la blazer creo que era el que mejor quedaba bueno el negro también me he quedado bien en realidad pero por venir tan de negro al final darle un toque de color cogí el camel pues esto ha sido todo mis chicos espero que os haya gustado si es así me hais un like suscribíos al canal para no perderos ningún vídeo nos vemos el lunes que viene os mando un besito enorme que seáis muy felices y que este 2019 nos traiga a todos un montón de diversión de fiesta de conciertos ya 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 ya